Mi gente querida de Cine Latino, yo soy Guillermo Iván. Bienvenidos al Detrás de Cámaras. Está bien hecha la historia. Los personajes como se van a desarrollar, les van a encantar el camino de cada personaje, el destino de cada personaje más que nada. El Cholo Adrián comienza paradójicamente estando en la cárcel ha sido también con una especie de retiro y preparación para lo que viene. ¿Acá? Hola mi amor. Tiene como misión quedarse con la plaza, ya que el Chapo está extraditado. Carla Márquez empezó en la primera temporada como una cantante norteña. Por algo soy traficante que se enamora del Cholo entra de cierto punto al mundo del narcotráfico. Por eso quiero que mandes a uno de ellos primero. Tiene muchos conflictos internos que sufre muchas veces callada. Manchito, mi marido no decide por mí. Y que poco a poco va viendo como el hombre que ama se está derrumbando ante ella. No vuelves a salir de esta casa, no sabes de aquí. Creo que en esta segunda temporada sí tiene mucho más profundidad y un dejo mucho más real de lo que es este mundo moderno que estamos viviendo del crimen. Debería matarte por traidor, cabrón. Todos los compañeros, cuando no grabamos, nos juntamos y hacemos actividades. Entonces es como si estuviéramos con una familia yendo a un viaje. Si lo que te estoy diciendo es que te vayas a acabar con toda la familia del Cholo. Está bueno, puede ser, hermanita, como usted diga, ya. Está bien. Pues no soy machista. Nada más estamos cotorreando aquí mi carnalita y yo. ¡Máteme! ¡Máteme! El Cholo te va a matar. ¿Qué fue lo que dijiste? La Coti es una mujer líder de un cártel muy importante y bueno, le viene a hacer toda la vida imposible un poco al Cholo Adriano. Por fin nos conocemos. ¡Máteme! 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 Es una serie que está con una gran, gran, gran carga emocional, grandes actuaciones y por supuesto mucha, mucha acción y mucha diversión. ¡Acción! ¡Síganle, acción! ¡Eso! ¡Buenos!